Acordándote, vayan de la Dina, vayan de la Dina, pero siempre venite, en fin, que sí. Y, este, sí, mandarlos ahí un guasapito y diciéndolos, este, los van a subir a tal hora y juntos todo es posible. Sí. ¿Me ves que la Teletón ya la has visto? La Teletón. Punter, digo. Punter. En la Teletón todo se puede. Todo se puede, sí. Con un tono todo es posible. Sí, es que la unión hace la fuerza. Virginia. Vaya, más, tu beso, beso de buenas noches te dio la Virgen. Vaya, beso de aquí a la Virgen. No, pero muchas gracias por todo, Chino, y no tengas pena en venir ya, bueno, los conocés en videos, en personas, entonces, este, debe de hacer el acto de amistad más fuerte. A mí le va a gustar venir aquí y hacer videos juntos un montón de veces. ¿Le va a gustar venir? Vaya, comiando las plantas, anda. Ajá, ajá. Me va a gustar dormir, se dice Ezequiel. Este, si allá andaba tirando agua con la manguera, tirándole agua a todo, hasta la moto me había hecho agua que a mí la quería lavar. Ah, pues, sí. Me fue a traer una, nos fue a traer la manguera en de mi tía, una gran manguera que, ya por último no la podía enrollar, a mí me tengo enrollado. Ay, Dios mío, pues, no. Este, Ezequiel es algo tremendo también. ¿Cuánto año está la Ezequiel? Ah, está chiquito. Sí, ocho tiene. ¿Ah? Pensé que tenía diez o once. No, está pequeño. Cuidado, inducido para el bien, dale buenos coches. ¿A qué grado vas? No, yo ahí lo agarro, que... Espérame, voy a ver si ya sabe bastante. Decime las vocales. Lo ves ahí, ahí está estropeado con las vocales. Me decían antes, que yo creo que ni grado, pasaste, más. ¿Pasaste grado? No, yo le digo así, yo le digo así, porque... ¿Qué le llevaste al profesor, Bu? Yo nada. No, mi presencia, esto. No, es el Apocalión. A, E, I, O, U. No te contas ya. Nosotros tenemos un proyecto, vamos a armar una escuelita, así que cuando quieran venir a recibir clases, ¿a qué grado llega usted? ¿Ah? ¿A qué grado? ¿A qué grado para votarlo para alumnos? Bachillerato. Ay, guelola. ¿Por qué vuelve a iniciar? ¿Por qué vuelve a iniciar? ¿Por qué vuelve a iniciar? ¿No ve que no ve las vocales tampoco? Es mentira, fija. Vamos a iniciar el proyecto. Ah, ya, ahora en la mañana le preguntaron, decime las vocales, le digo, hago un bicho, va. Ajá. Y se pone ABCD, y se empiezan todos a acabárselo, porque abecedan al abecedario. No, y fíjate que, vaya, vaya, yo no estoy menospreciando ni hablando nada mal de otro. Ajá. Soy, soy, pero soy, pero tan salvadoreño, quizás tú dirás que más que vos, porque he vivido más. Ajá. ¿El nombre del presidente? ¿Qué es el verdadero nombre del... ¿El otro, de 14 departamentos? Armando, le llamo. No, José Armando. No, Armando Bukele, pero el de otro nombre, a ver cómo era. ¿Pero en Google está? Pero, fíjate que... Nayib. Eso, Nayib, Armando Bukele. Quizás, ajá. Eso, Nayib Bukele, llamo. Ajá, por eso, por eso. Nosotros queremos hacer un proyecto de armar la ecualiza, pero pueden venir hasta los de bachillerato para hacerles pruebas. Sí, porque, fíjate que te pregunto, vos los 14 departamentos no lo sabés. O sea... Si te digo, vaya, decime, ¿la zona Paracentral? Seguro que no lo sabés. Sí, lo supiste. Pero, ¿qué te llamas? Ajá, tanto no lo voy a dejar. O si te lo voy a ver. Paracentral. Sí. O sea, si está hablando de centro, está hablando de la capital. Por ejemplo, los departamentos de la... Paracentral. San Salvador. Oriente. Ajá. La Unión. No, hombre, La Unión. Está en la punta. Jajajaja. ¿Quieres allá? Necesitas venir a la escuelita. Necesitas venir a la escuelita. Necesitas venir a la escuelita. No, yo tampoco me lo sé. Jajaja. No, es que uno se puede poner los departamentos, pero siempre los va a poder al desorden. Nunca, nunca aprenden orden. Ajá. No, es que por eso te digo yo, que vaya, que yo honestamente, te voy a decir la mera, ¿verdad? Esas cosas, no, hombre. Las cosas eran papas. Igual que cuando preguntan por los próceres. Ah, los próceres. Ajá. A ver, en qué año fue la independencia de Salvador. El 21 de septiembre de 1821. Pero me lo puedo ver de memoria. Ajá. Pero, pero fueron los próceres. Ajá. Los cambios bellos. Cabal. ¿Cuál fue? Cabal, sí, el chino. Cabal. Cabal, le digo yo. El vecino, ¿saben los nombres o por eso? Yo veo, pero no saben los nombres. ¿Quién es nombre? Espino. Espino era un... Es Matías también. Sí, es Matías del Cabo. Pero es que yo era un ladrón, tío. Vaya, desde aquí, oigan, ya van para dar la huelga aquí de todo. Partido de izquierda y derecha. No vale la pena acabártelo. No vale la pena ni mencionarlo. Porque mire, que la mayoría terminaron con la terraza indígena. Terminaron con nuestro idioma nahuatl. Nahuatl. Y nos dejaron el español. Pero más que todo eso se acabó con las cosas de los terratenientes cuando estuvo ese tiempo. De los terratenientes. Cuatro familias eran cuatro familias. Ajá, que pelearon más que todo por las tierras. Y eso fue que se acabó todo el indígena. Yo aquí me quedo, aquí veo bastantes fincas. Y aquí me quedo. Y el otro día. Yo aquí me quedo allá por Oriente porque miraba muchas goberneras. Y el achote, el achote era bien importante antes. El achote, el achote. ¿Los pagamos a clases de qué? De sociales. De sociales. Nos pasamos a sociales, salud y medio ambiente. De historia. No, pero invitamos a los suscriptores de Aventuras y Marcos en el chino. Ya me lo puedo. Que por favor, si mire, depende de qué grado usted estudió. Yo estudié segundo grado, no más. Mauri va a ir. Vaya, vaya. Vaya, si usted va a dar clases así en serio. Si van a abrir la escuelita. No, pero tenés que venir vestido. No. ¿Como alumno? No, este. Como puede venir de Kiko. No. Ah, es que usted va a dar escuela de estilo. No, como quiera venir él de algún personaje, como quiera. No, pero es que falta, es un proyecto. Ajá. Bueno, pero planteenlo, pues. Planteenlo como es el proyecto. No, y como a tener la profesora de verdad de mi hermana. No, yo también. Yo también. Yo también. Es de mentira. Yo también. Yo también. No, yo le voy a hacer las preguntas, pero antes de todo eso, las maestras preparan la clase. Y vos tenés las respuestas buscadas aquí en el Google. Porque de ahí no. Va a preguntar cosas que ni ella sabe. ¿Ah? ¿Dónde es otro que el gallo? No, es de la vecina. Tamales está viendo a don Mauri ahí en el gallo. ¿Los tamales ha visto usted, va? No, no. La regla para pegar en las manos ya la tenemos. Sí, la tenemos pitarra, tenemos la regla. No, pero cuando vos digas, no, bueno, nos mandaste un mensajito y decís, bueno, nosotros vamos, primero vamos a analizar bien el plan, qué días y qué horario de clase, y vos decís, bueno, todo mi grupo va a ir a recibir clase con usted. ¿Va a tener grupo? Son varios. ¿Pero puede venir con Ezequiel? Es que, por ahorita, por ahorita, literal, solo me cago yo. Ah, ¿y Ezequiel? Ajá. ¿No tenés Ezequiel? ¿Con Ezequiel basta y sobra? Lo defendemos con Ezequiel. Sí. Ponchado lo van a ver ahí, rebe. Ahor la aguantarriata va a venir. No, y si no, hay una pregunta, ¿sabes? ¿Cómo vamos a hacer la escuela a la escuela vieja? Con un ladrillo en el sol. No, no. Ey, antes, de veras, ya, así dicen, porque mi papá me contaba a mí que esas cosas eran duras. No lo viviste, ¿sabes? No. No, pero imagínate que yo te diga, mira, este, José, en 1975, yo vi cuando le pegaban los reglasos a los niños. Todavía ahí en la escuela había un profesor que pegaba el mar. Él no lo dejaba entrar si usted no le decía las tablas. Pero yo, quizás, así era la escuela. Igual la que le está atatado. Oiga, ya, ¿cómo el profesor Rinafalia? Ah, vale, a mí es que pueden integrarte, trajelo. Sí, cabal. Traer niños, no es mentira. Quería bueno que fuera, este, Jendry, ¿quién es el Jendry? No, yo no sé. A Godine, parece. A Godine, padre. ¿Dónde está el profesor? Yo sé. Vaya. ¿Cómo le haces? Es que yo sí se puede, yo sí. Yo no puedo decir, ¿no íbamos a pasar lista y todo eso? Las abamos a pasar lista y no llegaron a tiempo. Va, a ver qué. Eso, eso, eso. Le da risco. A ver qué escuela vaya la dinita más loca. A ver qué escuela loca va a ser. Vamos a visitar a los Borges que vengan todos. ¿También? Un día de clase, pues. Un día de clase normal. Sí, va a haber un día de clase normal. No, no, no de muchas horas, como de media hora. Va a tener cuatro recreos, diga, y quince minutos de clase. ¿Y un break? No, y un break, no. Una, ¿cómo es? Que te den en los comentarios si quieren que sea la escuela. Cabal, gente, allí, miren, aquí nos está proponiendo a Dinita ahorita un nuevo proyecto que dice que va a ser una escuela con Don Mauri. Pero va a ser una escuela... Él es el director. Ah, va el director. Es la maestra de estudiar y va a ver una maestra de madera. Vaya, te pregunto. ¿Cuántas letras tiene el universitario y cuántas letras tiene? ¿Tú, pachilleros? Veinte mil. ¿Veinte mil me dijo que? Veinticinco que ya, no. Veintisiete, veintisiete, ya me la dijo Mauri. Ah, veintisiete, veintisiete. Solo, quiero ver. Solo dije la cuenta porque me conté, como las ponen así en orden, va. Ah, pero vos de China, va. De China, va. De China, vio. No, no. Todo puede ser una broma, fíjate, pero realmente, realmente esté a un punto nivel de aprendizaje, de aprender cosas, fuera bonito una escuelita, es así. Porque yo te pregunto vos, va. Yo te pregunto vos, vaya, por ejemplo, te pregunto, decime la capital de El Salvador. ¿Cuál dijo? ¿Ah? No, nadie dijo nada. No, El Salvador, no. San Salvador. Sí, 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 pero otra gente no lo sabe. Sí, hay varias personas, ¿no? Es que muchos suscriptores como nosotros y como, hay, han olvidado. Ya tienen muchos años de vivir en el extranjero. ¿Ustedes saben por qué tiene que poner El Salvador, Centroamérica? Porque hay un Salvador en Brasil. Hay un nombre que se llama El Salvador en Brasil. Ajá. El nombre es María. El Salvador. ¿Cómo le pones El Salvador, Centroamérica? No existe, ajá. Vaya, gente, así que ya saben, dejar ahí el... No, no lo vayamos, que ya está... No, o sea, voy a dejar ahorita en este. Ajá, ellos, vaya, ellos que le dejen ahí si creen que... Pero mire, vamos a hacer una escuela nosotros verdadera. O vamos a seguir allí, así que vayan a ver también la segunda parte. ¿Cómo le hay un pecado?